Vamos a la fiesta, sé que te interesa Ponte a bailar en la mesa Vamos a la fiesta, girl Que tú quieres bailar, tú quieres Vamos a la fiesta, sé que te interesa Ponte a bailar en la mesa Vamos a la fiesta, girl Que tú quieres bailar, tú quieres En el party andan diciendo Que bailas mejor que todas Que bailas mejor que todas Que tú te mantienes sola En el party andan diciendo Que tú perra como loca Que tú perra como loca Que tú te mantienes sola Vamos a la festa, sé que te interesa Ponte a bailar en la mesa Vamos a la festa, girl Que tú quieres bailar, tú quieres Vamos a la festa, sé que te interesa Ponte a bailar en la mesa Vamos a la festa, girl Que tú quieres bailar, tú quieres Vamos a la festa, sé que te interesa Ponte a bailar en la mesa Vamos a la festa, girl Que tú quieres bailar, tú quieres Vamos a la festa, sé que te interesa Ponte a bailar en la mesa Vamos a la festa, girl Que tú quieres bailar, tú quieres